que sepan las que sepan las que están protestando que no hay justificación por qué no van y hablan con ella, por qué no dialogan con ella da a qué pensar esas actitudes ofrezco disculpas por lo que estoy diciendo pero yo siempre digo lo que pienso y claro que no me gustó cómo me va a gustar ver a Madero ultrajado nadie debe de ser ofendido así vilipendiado menos un luchador por la democracia como Madero mucho menos ya si no respetamos eso pues entonces gracias gracias